¿Qué pasa? Procediendo con la siguiente parte del video vamos a hacer unas pequeñas entrevistas a los alumnos a ver qué harán con tanto dinero de la beca, de la beca Benito Juárez. Aquí al fondo se pueden ver los de nuevo ingreso. Vamos a ver qué opinan ellos y en qué se gastará la beca. ¡Ey pendejos! Tú, güey, ¿no te llamas? ¿Yo qué? Sí. Aquí está mi gran compañero Ciro. Él ha sido un amigo muy fiel para mí. Yo lo estimo mucho a Ciro. Ciro, ¿tú sabes de cuánto va a llegar la beca? Pues de 3,200. ¡3,200! ¿Han manipulado a este muchacho Machine? Hay rumores que va a llegar de 4,800, carnal. Bueno, ¿tú en qué te gastarías tanto beca, güey? No, pues de cosas que ocupo. Cosas que ocupo. Condones, por ejemplo. No te creas, ¿qué tal tú puedes coger este dato? Ah, no, siguiente. Bueno, a continuación vamos a ir con las señoritas estas. Pueden ser que no quieran contestar, pero yo estoy dispuesto a tomar el riesgo para ver en qué se van a gastar la beca. Ahí está la de los dentes. Se llama Miriam. Hola Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Miriam es de Locotillo. Como sabemos, los de Locotillo pueden ser algo tímidos. Entonces vamos a proceder con Rosa. ¡Hola Rosa! ¿Qué es lo siento? Que por acá van estos rumbos. ¡Alecha! 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 ¡No maches! Mira. ¡Alecha! 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 ¡Yo le estimo mucho! ¡Alecha, espérate! ¡Modo serio! ¡Modo serio! ¡Por Fabián! ¡Alecha, espérate! Mira. Aquí podemos admirar las motos. Espérate, todas estas motos que están ahí. Son motos de calidad. Motos de alto rendimiento. Motos que llegan a Cancún sin fallas. Yo estimo y les bendigo a todos los motociclistas que existen en nuestra alrededor, ¿verdad? Gracias a estas motos, estos chavos tienen viejas. Porque sabemos que si tienes una moto, tienes una vieja. ¡Es ley de la vida! Bueno, ya vamos a proceder a hacer encuestas más allá. Llegan los de Teca y vamos a ver qué dicen los pobres. Nos acabamos de topar con una pareja súper bonita, súper elegante y de alto rendimiento. Allá en el fondo podemos ver a Rubén y Mirna. Una pareja totalmente fiel. Venía a moto, está cagando mi sonido. Es una pareja exitosa. Yo les juro que van a coger dos o tres veces al día esos mismos. Bueno, hay que ver. ¿Cuántas veces cogen al día? No te puedo responder eso. Ah, no, es que entendemos que puede ser algo privado. Pero este, ya, en modo serio, ¿ustedes en qué se gastarían la beca? No, 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 no. Y yo... Se lo voy a dar a mi jefa, ¿no? Un hombre de respeto. ¿Y tú, Mirna? ¿Qué te vas a dar la beca? No, no sé. Alto rendimiento. Muchas gracias. Enseguida vamos a ver a la señorita de Tequepexpan. Y a ver qué dicen sobre la beca. Buenos días, muchachas. Buenos días, Doris. Doris, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Karen, Karen. Buenos días, Karen. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, ¿tú sabes de cuánto ha llegado la beca? No, no sé. Bueno, tampoco ya sé. Pero ya había escuchado que cuatro minutos. ¡Chinga tu madre! No, no sé. ¿Tú en qué te gustaría la beca? No sé. La verdad no sé. ¿Sabes cuántos putos ajustes con la beca? No. ¿Cuatro? ¿Como cuatro? ¿Y ustedes en qué se le gastarían? Ropa. Hoy nomás, ¿qué crees? Puro Gucci. Puro pato, ¿sabes? ¡El pato! ¡No te pases de lanza! Bueno, está bien. Muchas gracias, ven. Ahí enseguida ahí viene uno de mis estimados amigos, Rodrigo Yair. Dos par de fotos que son muy eficientes al momento de coger. Vamos a ver qué dicen. ¡Ustedes pendejos! ¡Ven para acá! ¡Idiotas! ¡Ahí, Guadalupe! ¡Grabaciones! ¡Ricardo! ¡Yo lo conocía! Oye, Rigo. ¿Tú en qué te vas a gastar la beca? ¡Una puta! ¡Córtalo! 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 Y... Y Micro, güey. ¡Ah, Minecraft! ¡Hombre emprendedor aquí! ¿Y tú, Yair? ¿En qué te vas a gastar la beca? Yo este... Nada más porque... Nada más porque... Rodrigo se quedó... Los dos Ricardo quedaban existencia en el mundo. Pero... Lo bueno es que el Minecraft es licencia libre. Minecraft, licencia libre. ¿Dientes de oro? ¿Dientes de oro? ¡Dientes de oro! Pañuelos de oro aquí. Muy bien. Bueno... Te llevo, güey. Te mando. Matón. Enseguida podemos ver a... Mi gran estimado... Axel Gavirria. ¿En lo que? ¿Tú en qué te gastarías la beca? ¿Tú, señor? No sé... En un bloque de crack, yo digo. Bloque de crack. Hombre eficiente igualmente. Dejame, corte. Pablo. ¿Eh? ¿Cómo andas? ¡No, no, no! No me vas a hacer stickers, no me vas a hacer stickers! No, no me vas a hacer stickers, no me vas a hacer stickers. No, no, no te vas a hacer stickers, pendejo. No me vas a hacer stickers. Ya, ya, no, serio. Está violando. Muy serio, muy serio. Espérame, esperame. Está explotando. Nos quiere quitar 100 pesos el maestro Paul. Mira. Los sobornos. Mira. Mira, mira, ¿vieron eso? Me puso 10 ya. Abuso. Me puso 10, miren. Mira, mira, otro. Otro comprado. No, no. Hasta el fondo se ven los muchachos haciendo su beca. Qué putito. Qué putito. Qué putito. ¿Qué? Mira, Memo, ¿quién le está grabando a usted? No, le estoy grabando a usted. No, le estoy grabando. Ya, ya. Broma, broma, Memo. 24 de marzo de 2021. Ya llegamos a Bogatlan a canjear la beca, ¿verdad? Vamos a... Andy, güey. Tú, ¿con cuántos putos ajustas con la beca? Yo no voy a hacer lugares de mala marca. Ah. ¿Qué tanto, Maritú? ¿Qué tanto mota aguantas con la beca? Por favor. Mira, a este pendejo no le van a dar porque tiene 18, ¿sí o no? Ah, no. 19. Ah, tiene 19. ¿Tú, en qué tú sabes gastar la beca? No. ¿En qué te lo hagas? En Héctor. Ah, güey. Que eres su puto. No, tú, cabrón. Que tú, que eres su puta, dice, güey. Cierto. ¿Qué van haciendo ustedes? Jenny, güey. ¿Tú, en qué te lo hagas gastar la beca? Ya. Ya, modo serio, güey. ¿Más o menos? Mira. ¿Yo, Jenny? Mira, güey. Es, es mi, mi, como mi novia, pero a secreta. Mira. Esos son los de, los, los de Panamericanos, ya traen la feria, mira. Mira. Ah, mira, ya te tengo la respuesta. ¿En qué te lo hagas gastar la beca? Uy. No. Ah, ah. Ustedes dos, como pareja, ¿en qué se van a gastar la beca? ¿Se van a comprar regalos y eso? Nada más recuerda de comprar condones. Tú, Borren, ¿en qué te vas a gastar la beca? Putas y alcohol. Putas y alcohol. Buena respuesta, compañera, Borren. Y un orteño, ¿así, Borren? No. ¿No vas a mejorar la cuatri? No, ya está bien mejorada. Alexandra, ¿y tú, en qué te vas a gastar la beca? Ah, no sé. ¿Quizás en, vatos guapos? No. No, 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 no sé. Ah, que no saben. Mi prima Yera, mi prima Yera siempre ha sido muy fiel. Sí. Yera, ¿tú, en qué te vas a gastar la beca? No sé. ¿Un ejemplo? Sí. Dice Yera que se va a comprar un carro. Ya la quiero ver manejando. Ya la quiero ver a Yera manejando. Mira. Dori. Rodrigo quiere 20 vados. No, no, no. Karen, ¿en qué dijiste que te ibas a gastar la beca? Dije que no sé. Ah. Karen, están capaces de comprar 4,000 pesos de puro maquillaje. Anet. Ay, no. No, Anet, no, pues. ¿Ya? No, pues, no. No, no, no. Los de no ingreso no cuentan. Este es medio tímido. ¿Quién, quién, 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 quién? Y tú, César, ¿en qué tasa vas a gastar la beca tú? No, ya que también. Ah, que eres su puta, dice. Y tú, hermano de Yagir, ¿en qué tasa vas a gastar la beca? ¿Implantes en el pene? ¡No manches! ¿Y tú, César, qué vas a comprar con tu beca? ¿Cuál es el pene? ¿Cuál es el pene? ¿Qué? Ay, el tapanco. El tapanco, dice el César. ¿Y tú, en qué tasa vas a gastar la beca? ¿Qué? ¿Con lo de la beca qué vas a comprar? Un carro. Un carro, fíjate nomás. ¿Y tú, Jenny? No, es por ahí, por ahí. Por ahí, por ahí. ¿Qué tal tú? En ropa. Ah, ¿en amor? No, en ropa. Ah, en ropa. ¿Ya se viera esta morra con puro Luis Bittón y Gucci? Mira nomás. Ay, mira, ¿tú crees? Está morra. ¿Y tú, Juan de Dios, en qué tasa vas a gastar la beca? ¿En una moto? Sí, en una moto. Mira, acá está Rodrigo ya listo para recibir su... Como tiene 18, el güey. ¿El predial? Ah, ¿el predial? Sí, mamá. Ah, está bien, está bien. Y así fue. Así es en lo que se va a gastar la beca, mis muchachos del Cebeto 245. Aquí todos estos. Mira, los de Teke. Todos estos. En lo que se le van a gastar. No, la mayoría se van a empedar, ya sé. Ya se vieron todos con cocaína y todo, pero ya me los imagino a todos. Especialmente esta morra, mira nomás. Ya en cocaína, es duro. Mónica, ¿y tú en qué tasa vas a gastar la beca? Arriba el culito. Arriba el culito. Arriba el culito, dicen. Todos estos. Todos de la escuela son buena onda. Lo bueno que a mí me caen bien todos estos. Nomás. ¿Cuáles son los raspados? ¿Cuáles son los raspados? ¿Cuáles son los raspados? Y tú, ¿qué raspados vas a agarrar? Depende. Yo voy a agarrar uno de remope, con mucho alcohol, güey. Ah, ¿y tú? De cebiche. ¿De qué que tiene? Tengo ciruela, vainilla con leche, tamarindo, piña, guayaba y limón. ¿No tiene mango? No, no. Sí. ¿Y tú, Abelín, en qué te vas a gastar tu beca? Pisteando. Pisteando. ¿Y tú, Dulce? Una hectárea de mota. Una hectárea de mota. Hoy, sí, pues vino buena la vequita, 4,800. Sí, sí, sí. Entonces, ya me vi. Ah, ya te viste. ¿Y tú, Iván, mi amor? Te voy a comprar muchas cosas a ti. Su información, ahí está su información para que lo busquen. Ah, sí, güey. Oh, Ricardo, ¿en qué te vas a gastar la beca? Pura mota. Pura mota. Viera López Obrador, ¿en qué se gastan sus becas? ¿Y tú, Evo Campo? En un becerro. En un becerro. Muy buena inversa, la verdad. Ya sí, viera. ¿Qué tal tú, peluche? ¿Dónde? ¿Qué? ¿En qué tú sabes estar la beca? En lo que caiga, compa. En lo que caiga. Ya se viera esto, güey, con... Ya sabes, ¿con qué, hijo? ¿Y tú, en qué te vas a gastar la beca? Tisteando también. Tisteando. Agarra la loquera. Te escucharé el gobierno federal. Estoy, voy a hacer la última toma ya para irme a mi casa. Hoy, el 24 de marzo ya se terminó el día de hoy y voy a continuar ya mañana 25, voy a regresar y ya haré el parte 2 de quién y quién cobra la beca. Ya, 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 ya es la última toma, Evelyn, porfa. Ya te mandas los monjes. Entonces ya... ¿Qué dice el pendejo? Entonces ya... Mañana se grabará la segunda parte. Todos van a recibir su buen dinero. Nuestra guardia de seguridad de Telecom.